Un día vamos Ustedes fueron al velorio ayer Si, estuvimos allá Estuve esta tarde ¿No fuiste? Yo no ¿Por qué? Porque no había luz Para acá No importa la familia de Doña Luque No es eso Yo si no estuve allá con noche Estuve allá este ¿Grabaron? No Entonces no se le creí No, grabaron pero solo para mí Nada más le recuerdo Mira ¿Está llorando? No ¿Está llorando ahí en ver el centro? Mira a ellos ¿Están grabando ahí aquí? Sí Ah, para la gente que tal vez no sepa qué hacemos ahorita Vamos del camino hacia El camino hacia el entierro Digo, hacia el cementerio Vamos a ir a enterrar al familiar de Doña Luque ¿Cómo se llamaba él? No me dijo su nombre pero Pero hasta mi papá viene allá Con su mascarilla y todo No, vamos a tratar de acercar mucho porque Como les dijera yo No queremos causar tantas molestias Aunque ella dijo que Podíamos grabar el proceso De cómo se entierra una persona Todo esto Que no había pena y todo Pero es que andamos aquí ¿Verdad? Pero Lamentablemente ¿Verdad? En estos momentos Ahorita Doña Lucrecia Se siente devastada Me imagino yo Porque ahorita es de los peores momentos En la vida de una persona Perder a un ser querido Es lo peor Imagínate Si cuando el mamá se puso grave Nos asustamos todos Nosotros también Porque No quisimos pensar lo peor Pero Pero aún así Uno se preocupa Si porque no sabe uno Lo que puede pasar Cuantos carros Todos con mascarilla Si Para afuera Y van Ahí va Don Rodo Mira En su moto Ahí va Don Rodo Ahí va Don Rodo Tenía la poli Estaba ¿Qué estaba haciendo ahí? Parando a la gente Y me paró a mí también Me pararon Lástima mucha Me sentimos mucho Por la Doña Lucrecia Si alguien todavía Desea ayudarla Y apoyarla Pues será de gran bendición De gran ayuda Porque Fíjate que ella Yo Ella nunca dijo De cuánto era la deuda Simplemente yo Le dije que Aproximadamente Yo tendría una deuda De unos 7000 quetzales Ella dijo Ah si Dijo así como unos 7000 quetzales ¿Por qué lo dije yo? Porque 7000 quetzales Es lo que se gasta En un funeral Pero El 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 Papá De ellos Nos contó Que La funeraria Se los dejó en 4000 Pero aún así Tuvieron que prestar Unero Para otros gastos Y o sea Si porque Al final Tienen una deuda De casi 9000 quetzales ¿Y por qué hay muchas cosas? ¿Dónde van a conseguir De ellos? Ahí si No sé Lo siento mucho Por ellos Pero Lamentablemente Solo deuda No solo es el dolor, sino que las deudas también. Ah, el funeral que hicieron Kelvin, les salieron $10,000. Ellos contrataron el servicio completo. En cambio aquí no, no contratamos el servicio completo. Solo una cajita más sencilla y ya. Y lo poco que le dan para complementar un poco el precio del funeral. Entonces por eso venimos nosotros de aquí. Y se mira hasta allá como van. Si, se mira. Ahí va a ver, ahorita todos vamos en línea. Atrás de nosotros solo vienen algunas motos nada más. Pero somos los últimos nada más. Y los demás del restaurante también vienen allá. Si, pusiéramos música de despedida, pero no sé si sea de cómo. Siempre se le ponen una música de despedida. Si. La de yo te extrañaré. La de yo te extrañaré. No, por favor. Sí. Ah, sí. Esa de Tercer Cielo. Sí, eso sí. De Tercer Cielo. En esos momentos es esa canción de más triste. Ah, sí. Ah, sí. Porque saben que ya vamos de camino hacia el último dios. Es cómo ven de pensar que esto lo vamos a tener que pasar con eso. y a pasar los años y se van a acordar que no existió sí pero las personas que no tienen vídeo pasan muchos años y después ya no van a saber mucha gente que se ha muerto y no saben nada de ellos noche solo noche no en su casa o ya anda adelante sabe, tal vez anda allá mirate don roso ya va llegando hasta allá a él se vale a levantarme a él porque anda en moto en cambio el carro es más diferente si va si miren como se va despacio uno va a enterrar a una persona van a 5 kilómetros por hora o sea que si tuviese 5 kilómetros por hora llegaríamos a una hora pero como es? llevátelo por parte de aquí porque si no vamos a tardar mucho aquí ya casi vamos llegando al cementerio tardamos como 20 minutos no? si y no está tan lejos está como a 1 kilómetro y medio o a 2 kilómetros y medio pero como venimos despacito ah si por eso luego de reversa dentro del carro ah si por el y no quien se puede dar cuenta ajá no hay mucho espacio ya algunos ya van llegando hasta allá ve y otros vamos por acá ah si tiene que entrar porque si no como lo van a sacar comenzaron a bajar todos de los carros comenzaron a bajar todos de los carros mira hasta los bebés traen porque no puede la salir la mamá sin su hijo porque va a traer la mamá si allá va doña como se llama que hacen? miña Luqui no la señora de corte sabe como se llama? la señora que iba a lavar ahí a tu casa ve a la casa ve para que a la comunidad ve ah como se va a la tele ahí está miña Luqui ve no está? ay y va bien de rosado no se ve ah de rosado ah de rosado ajá aquí la gente tuya no está como acostumbrada a no está acostumbrada a a venirse de negro o mejor no no allá van todos por abajo bien vino bastante gente va venimos porque también venimos allá está en rodo hoy vaya que tu papá hoy no anda con los libras no porque es un peligro traerlos para acá ahí está el señor que hizo viaje y van todos que ellos son caseros y yo me iba a parar hasta adelante no? si allá se puede entrar? si por allá por adentro vamos a ver traen al hermano como se ha dicho mucho como se llamaba el hermano no se no se el no sabe nada no creo que esta bien hay un don alejandro eh alejandro están apartado con el andro estamos aquí en el momento mas triste de doña un momento muy triste el cuerpo no del alma verdad mis hermanos porque el alma sigue existiendo pedimos a dios resignación para la familia en este momento de dolor vamos a tomar una parte de la palabra de dios vamos a leer en el salmo 90 en su verso 3 en adelante dice así tú haces que el hombre regrese al polvo diciendo regresa hijo de adán porque mil años son para ti como un día un ayer que ya pasó una hora de la noche tú los haces desaparecer son como un sueño como la hierba que brota por la mañana brota y florece por la por la mañana y por la tarde ya está marchita y seca palabra de dios y alabamos señor hermanos aquí se está cumpliendo a cabalidad la palabra que estamos leyendo en el salmo 90 donde dice la palabra que mil años para dios es como un día y un ayer como la hora de la noche y los hace desaparecer como un sueño se está llegando a cabalidad en la humanidad especialmente en nuestro hermano que va a ser depositado hoy en este lugar nos habla que nosotros la humanidad somos como la flor del campo que florece por la mañana pero al atardecer se marchita y se seca hoy la humanidad nosotros los que estamos en vida mis hermanos somos como la flor de enfermedad pero cuando la muerte es trágica pero cuando la muerte es trágica no da tiempo a nada sí 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 no sabemos de qué manera nosotros vamos a morir por eso que tenemos que estar preparados y estamos acompañando en este momento a la familia que más cercana que es hermana de la persona verdad y nosotros que muchas veces hemos compartido con ella pues venimos aquí a estar en un momento muy triste de su vida y doloroso porque nadie va ha ido a la gloria cuando muere antes de la venida de jesucristo las almas descansan en un espacio esperando la gloriosa venida de nuestro señor jesucristo y cuando jesucristo venga mis hermanos este hermanito que ha fallecido de acá se va a levantar y hay muchos que abandonan a sus seres queridos como que fuera un animalito mis hermanos pero ni tan siquiera una seña donde quedó le pone mis hermanos dicen que ya es algo desechable que ya no sirve pero yo les digo mis hermanos nosotros de el lugar donde nos van a sepultar y ahí vamos a salir en aquel día mis hermanos y esto lo dice el evangelio de san juan en su capítulo 5 y versos 30 ahí está mis hermanos donde dice que los que murieron creyendo en cristo van a salir de sus tumbas dice oiga hermanos van a salir de sus tumbas para recibir el premio según como lo han merecido el que murió creyendo en cristo dice que se va a resucitar para ir a la gloria eterna y el que murió en pecado dice que se va a resucitar para su condenación oiga mis hermanos no digamos que aquí es el final mis hermanos bueno vamos a continuar en el siguiente vídeo cuando ya lo estén enterrando enterrando y nos vemos en el próximo